Hola, soy Jorge Enrique Abello, soy actor colombiano, también me gusta escribir y dirigir. Llevo casi 30 años haciendo mi oficio y comunicándome con gente de casi todo el mundo, gracias a él, a través del teatro, del cine y la televisión. Yo llego a Verónica porque Verónica tenía la necesidad de buscar a alguien que representara su imagen visualmente y pues tuve la fortuna de que me escogiera a mí, de que me presentara su ropa, su colección y lo que hace a mí realmente me encantó porque pues es muy bonito lo que hace, es realmente de alta calidad, con unas telas espectaculares, pues no tuve ningún problema en hacerlo, así llegó a ella y a mí, así nos hicimos muy buenos amigos y ya llevamos un par de años trabajando juntos. En mi caso, elegancia, sobriedad, busco que en un traje de novio haya etiqueta. No soy una persona que le gusta, pese a mi oficio, estar tan expuesta y sobresalir por lo que llevo puesto, sino más bien que lo que llevo puesto sea una expresión de lo que soy y esté en armonía con eso, para yo sentirme bien y sentirme cómodo. Entonces eso es lo que busco y Verónica pues me lo dio. Mi color preferido para un traje de novio pues creo que es el negro, que es la etiqueta y hay hoy en día unos azules noche que son muy bonitos, son profundos, son bonitos, me gustan muchísimo. Bueno y blanco, si estás frente al mar, si hay un clima posible que te permita usar la combinación de blanco con negro, siempre que y cuando sea sencilla, pues espectacular. Mi estilo es un estilo que no sobresalga mucho, que más bien interprete lo que yo soy. Yo creo que uno nunca debe usar ropa que llave más la tensión de lo que es uno, sino que se acople a lo que es uno. Y cuando logras eso, pues logras una muy buena combinación. Para mí los zapatos adecuados para un traje de novio son unos zapatos charol, tiene que serlo, la etiqueta es esa. Yo creo que una buena chaqueta, entonces de un hombre tiene que, tiene que haber un buen cinturón, unos buenos zapatos, brazos, una excelente corbata, un pañuelo que combine muy bien. Y siempre tener una camisa que esté a la medida, que sea elegante. Mi experiencia para escoger el traje de novio comenzó primero con un conocimiento que tiene Verónica sobre mí, sobre qué me gusta, sobre cómo es mi cuerpo, sobre cómo es mi personalidad, porque precisamente de ahí va a salir un buen traje. Porque lo que me sirve a mí, de pronto no le sirve a otro, y viceversa. Entonces, si tú quieres hacer un traje a la medida, la persona que lo tiene que hacer, en este caso Verónica, pues tiene que tener una experiencia contigo y tiene que conocerte muy bien. Yo me iba a cazar en Barranquilla y entonces no era el smoking negro exactamente así, oscuro, oscuro, sino que hicimos hacer una combinación, ella me sugirió hacer una combinación de blanco con negro, hicimos el smoking tropical que me parece espectacular. Cuando tú estás con Verónica tienes la oportunidad de que haya una experiencia en vestirte, porque tienes la oportunidad de conocerte. Muchas veces hay diseñadores que dicen, no, usted tiene que ponerse esto, usted tiene que verse así, esto es lo último y resulta que podrá ser lo mejor, podrá ser el avangar de la moda, pero si no es lo de uno, pues no va a funcionar. En cambio, cuando tienes la oportunidad de hacer una negociación en lo que tú quieres, lo que está en la moda y lo que debe ser, pues entonces hay una posibilidad de que tú como persona te veas tal cual, que se potencialice lo mejor que eres tú, en cambio de que el diseñador sobresale. Creo que eso es muy importante, creo que es más importante para un buen diseñador, que es el caso de Verónica, que el vestido exprese lo que uno es a través de su corte, de su tela y de lo que, y de la experiencia que fue hacerlo entre ella y el cliente, que tratar de sobresalir porque este es el último bonito de la moda. La recomendación es que sí visiten a Verónica porque es un día y es un momento muy importante de sus vidas y es que siempre van a recordar, que siempre van a tener una foto de ese momento y tiene que ser una foto y tiene que ser un momento que siempre recuerden y que siempre vean con cariño y con aprecio, que siempre se sientan bien con eso. Para eso, pues yo elegí a Verónica, que es una de las mejores en este momento. Hola, soy Jorge Enrique Abello y quiero enviarles un saludo muy especial a todas las personas de colombianfashion.com y colombianfashion.tv para que nos sigan y sigan todo lo que tiene que ver con la moda. Gracias.